Música Estamos en la ciudad de Jerusalén, usted puede percatarse que esto es un mercado, aunque realmente no lo es, porque esta es la vía dolorosa, es el Viacrucis, el camino a la cruz, el camino del dolor, de la pasión del Señor, aunque ahora ha sido convertido en un mercado. Los creyentes recorremos esta vía dolorosa y vamos haciendo todas las estaciones del Viacrucis en medio del rezo y de la devoción, tratando de aislarnos de lo que este mercado es hoy. Pues desde este lugar, desde la vía dolorosa, desde la Ciudad Santa de Jerusalén, le damos cuenta enseguida del encuentro que sostuvo el Papa Francisco con el presidente de Israel, Shimon Pérez. Esta es la información. Antes de encontrarse con el presidente Shimon Pérez, el Papa Francisco saludó a un grupo de niños enfermos de cáncer que habían pedido verlo. Estos niños lo recibieron a la entrada del Palacio Presidencial de Israel. Francisco habló con ellos y saludó uno a uno de mano. Luego, en un salón de su residencia, el presidente le regaló un mosaico que evoca la paz, realizado por niños discapacitados de Galilea. Por su parte, el Papa le regaló un medallón con un bajo relieve que recuerda el abrazo que hace 50 años se dieron Paulo VI y el patriarca Atenágoras y que rompió mil años de hostilidad. Luego plantaron juntos un olivo en los jardines de la residencia y dieron un paseo. Como sorpresa, Shimon Pérez obsequió al Papa con el canto de un coro integrado por niños y niñas de diversas religiones que interpretaron el Aleluya y una típica melodía argentina. Aleluya, Aleluya, Betil, Telexia, Aleluya, 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 Aleluya. En su discurso, el presidente de Israel aseguró que le gustaría que judíos, musulmanes y cristianos convivieran juntos y en paz. El Papa, por su parte, se refirió a la presencia cristiana en Israel y le aseguró sus oraciones por la paz en la región. En los estados de Israel vivan y operan diversas comunidades cristianas. Estos son parte integrante de la sociedad y participan a pleno titulo de sus viciendas civiles, políticas y culturales. Los cristianos cristianos desean llevar a partir de su propia identidad el contributo por el bien común y por la construcción de la paz como ciudadanos a pleno derecho que, recetando cada extremismo, se empiezan a ser arteficos de reconciliación y concordia. La loro presencia y el respeto de sus derechos, como del resto de los derechos de cualquier otra denominación religiosa y de cualquier minoría, son garantía de un sano pluralismo y prueba de la vida de los derechos democráticos, del loro reale radicamiento en la práctica y en la concreto de la vida de lo Estado. Señor Presidente, Él sabe que yo prego por Él, y yo sé que Él prega por mí. Y le aseguro la continua preghiera por las instituciones y por todos los ciudadanos de Israel. Assicuro en modo particular la mia supplica a Dios por el obtenimiento de la paz y con esa de los bienes inestimables que le son estrictamente correlados, como la seguridad, la tranquilidad de vida, la prosperidad y la fraternidad, de la paz y con esa de la paz. Rivolgo, infine, el mi pensiero a todos los que sufren por las consecuencias de la crisis todavía abierta en la región medio oriental, porque al più presto vengano alleviate le loro pene mediante l'honorevole composizione dei conflitti. Pace su Israele e in tutto il Medio Oriente. Shalom. Al término del encuentro, ambos saludaron a un niño enfermo y a su familia, y Shimon Pérez acompañó al Papa hasta su coche. Antes de retirarse, Francisco nuevamente le pidió al presidente que rezara por él. Y Shimon Pérez. Chico sú. Gracias.